La tierra es maravillosa y nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir y ser felices. Por eso nuestro mensaje es... No utilizar plástico y usar envase de vidrio porque eso es natural y no contamina. Por eso en esta escuela nosotros envasamos en vidrio y tenemos nuestras propias reservas. Acá tenemos los envases que después se vuelven a utilizar. Sí, se reutilizan. El mismo contaminación, porque es natural, es natural. El plástico es mucho químico, el plástico es muy peligroso. Sí, Mariana. Además aprendimos que juntando tapitas podemos reciclarlas y poderlas utilizar luego y podemos salvar la vida de miles de animales que mueren por causa de los plásticos y todo lo que forman en las tapitas. A mí me llamó la atención el hachazo que utilizaban el plástico para construir casas y de esa forma se podía solucionar el problema del contaminante de los plásticos y el problema de vivienda. Qué bueno, esto es muy conocido. En esta escuela tenemos ánimo, ¿no? Si tenemos pollo, tenemos otro ánimo. Otras aquí no comen plástico porque no tienen basura aquí, ¿no? Creo que no somos conscientes de que tiramos mucha basura, bolsas de plástico y que bueno, que los animales lo pueden comer después. Exacto. Y que es la carne que nosotros consumimos. Exacto, igualmente. Ok, muchas gracias, Silvia, para este. Gracias. Gracias. Gracias.